Mar del Plata atraviesa el corazón, me arriesgaría a decir, de casi todos los argentinos, salvo los que no han tenido oportunidad todavía de conocerla. Pero el que conoce Mar del Plata y vivió desde lo personal o vino a trabajar alguna vez, no solamente en la actuación, en otros rubros, Mar del Plata te queda adentro. Y el teatro es fundamental en esta ciudad. Parte, se podría decir, que parte de lo muy grosso que tiene la ciudad de Mar del Plata, aparte de su gente, es el mar y el teatro. El intendente nos ha pedido que potenciemos, que ampliemos firmemente las ofertas culturales para todos los vecinos de General Pueyrredón y por otro lado también que estimulemos y promocionemos a los artistas locales. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de la restitución de la comedia municipal? Esto había sido arrebatado a la identidad cultural de los marplatenses hace más de 30 años. Gracias a la lucha de muchos años de la Asociación Argentina de Actores, se ha podido poner en la agenda la necesidad de que podamos volver a tener todos los marplatenses, la comedia municipal, para trabajar aquí en el Teatro Colón como vemos, pero para también estar cerca de los vecinos en todos los barrios de la ciudad. Tiene que ver con una institución que le hacía falta a la ciudad y también con una cuestión laboral, ¿no? Sí, en el marco de lo laboral todos sabemos que son fuentes de trabajo, en donde todos pueden rotar y pueden tener la posibilidad, ese es el objetivo de que se amplia la democrática participativa, que todos tengan la posibilidad de acceder. Como fuente de trabajo, nosotros como rol gremial está más que satisfecho y cumplido, pero también tiene esta comedia y la restitución de esta comedia, la del 64, para nosotros tiene algo importante que desde el 2004 nos están devolviendo en relación a derechos humanos. La cultura es un derecho humano, el acceso a la cultura es un derecho humano. Le estamos devolviendo a su memoria y a la sociedad un poquito de lo que esa dictadura sangrienta nos robó y restituyendo un derecho humano más, que por suerte estas políticas de derechos humanos, de inclusión y del rol social que tiene que tener la cultura como objetivo final, la verdad es un placer que se esté cumpliendo hoy.